Oigan, luego de que de primera mano nuestra compañera de Estuñón informó en exclusiva que los padres de Ana Victoria Ruiz Palacios señalaban a la ex estrella infantil Miguel Santana de estar relacionado con su desaparición, le preguntamos al ex compañero de Miguel, se llama Fabián Chávez, ustedes ahorita que lo vean nos recordarán su opinión del caso. Luego de que de primera mano se dio a conocer la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios el pasado 14 de abril del 2020 y trascendiera que el actor Miguel Santana Arellano, mejor conocido como Miki Santana, es uno de los principales sospechosos debido a que Ana se vería con él para formalizar su noviazgo con un anillo de compromiso y desde aquel día no se sabe nada de la joven. Fue Fabián Chávez, compañero del actor desde sus inicios, ¿quién opinó al respecto? No estoy totalmente enterado del tema, es un tema obviamente muy delicado, de pronto veo que hay imágenes de compañeros en donde aparece en estos temas tan delicados como lo de secuestro, que se menciona trata de blancas y todos hemos decidido mantenernos muy al margen de esto, no sabemos qué pasa, primordialmente no queremos hablar porque no queremos entorpecer nada, primero no sabemos nada del tema, en segundo no queremos entorpecerlo porque está una vida en riesgo, que es la vida de Vico y que nos encantaría que ella estuviera bien y que pudiera regresar sana y salva a casa. Por la parte de mi compañero, con quien he tratado durante muchísimos años e iniciamos en esto desde Chavitos, no sabría decirte qué siente, qué pasa, por qué no está, por qué no habla, por qué no dice, yo no fui o cualquier cosa que tenga que decir y prefiero mantenerme en línea con eso. Chávez aseguró desconocer los motivos por los que Santana abandonó repentinamente un proyecto en el que compartían el escenario, confesando además que desde aquel día no tiene comunicación con el actor, quien además cerró todas sus redes sociales. No, 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 cuando terminó de ensayar Crónicas de Sálora, o más bien cuando se salió de Crónicas de Sálora, que fueron a los primeros meses de ensayo, ya no supimos absolutamente nada de él, no nos comentó por qué se salía, solamente dijo que por temas personales ya no quería como, ya no podía estar ahí más bien, y ya no supimos más de él. Finalmente, Fabián comentó si en algún momento notó un cambio en la actitud de Santana, además de revelar si conocía de la relación que el actor sostenía con Ana Victoria. No, no, totalmente normal, como siempre lo vimos. Conmigo siempre fue un tipo muy amable, atento, nunca vimos nada raro. ¿Llegó a hablar de esta historia, de esta chica? No. Es que la verdad yo no sé, yo no sabía si tenía novia, no tenía novia, solo llegaba a ensayos, nos veíamos, ¿cómo estás? Cuídate mucho, bye, bye, y cada quien a su casa. Yo de verdad, de corazón, espero que se esclarezca todo para el bien de todos, sobre todo de Vico, de la niña que espera su mamá en casa.